Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. Si vamos a estar predicando respeto a institución, respeto a autoridades constitucionalmente establecidas y respeto a la ley, entonces prediquemos con el Ejército. Esta posición del partido de arena que tiene creo tres días para luego de haber sido notificado para presentar un recurso, o sea todavía hay una instancia, pero mientras este grupo está así, otros están celebrando. Si la sala se llega a exceder en sus atribuciones, comete prevaricato y los ciudadanos estamos obligados por constitución a imputárselos y es grave eso. Al contrario, los ciudadanos se van a sentir agraviados de que cuenten voto por voto, si eso es lo que superaría este movimiento. No, de que viola la corrupción y que se tome atribuciones que no le corresponden. Ese llamado le hago al FMLN y arena. Asúmen. Y por último, si las palabras que nos van a decir no es mejor que su silencio, cállense. Pero ya es suficiente de tanta violencia verbal. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30 solo por Canal 21. Tome el control. No se pierda Diálogo con Ernesto López. 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 No se pierda Diálogo con Ernesto López.